Este video está diseñado para llevar a cabo la presentación inicial del curso Diseño Lógico de Circuitos de Comunitación, que estará disponible en YouTube en portugués, inglés y español. Este curso está diseñado para servir como una referencia para la disciplina de diseño de circuitos de comunitación lógico. Este curso pertenece al plan de estudios de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Ingeniería de Telecomunicaciones. También pertenece al plan de estudios en cursos de Tecnología Eléctrica, Tecnología Electrónica y Ciencias de la Computación. Los temas que figuran en las secciones individuales no requieren ningún requisito previo, sino las matemáticas y la electricidad que se enseñan en clases de preparatoria. Debido a la gran cantidad de contenidos, el libro se divide en dos partes, circuitos combinacionales, vol. 1, y circuitos secuenciales, vol. 2. La carga de trabajo del curso se estima en 17 semanas con 4 lecciones por semana, agrupadas en dos grupos de dos clases cada uno, o 34 semanas con un grupo de dos clases por semana. Este curso es puramente teórico y no incluye laboratorio. Los primeros 12 capítulos son en vol. 1 y se refieren a la electrónica digital combinacional. Los siguientes seis capítulos están en el vol. 2 y se refieren a la electrónica digital secuencial. Así, el conjunto de 18 capítulos inicia con el conocimiento cero en la área de la electrónica digital y finaliza en un punto que el curso siguiente puede ser un curso de microprocesadores. La primera parte de este curso que aparece en el vol. 1 del libro Diseño Lógico de Circuitos de Computación se compone de 12 capítulos. Esos 12 capítulos presentan la teoría de la electrónica digital combinacional con toda la teoría, métodos y algoritmos, tanto para análisis como síntesis. También son presentados métodos de reducción del coste de los circuitos. El capítulo 1 presenta los siguientes contenidos. Sistemas de conteo. Bases numéricas. Bases numéricas. Definiciones y conversión a la base 10. Bases numéricas. Conversión de la base 10 para cualquier base. Equivalencia de bases binaria, octal y hexadecimal. Los sistemas de codificación numéricas. Lógica digital. Operaciones con números binarios. El capítulo 2 presenta los siguientes contenidos. Definiciones básicas. Mapa y función. Operaciones algebraicas. Operaciones usando álgebra de Boole. Definiciones de la álgebra de Boole. Álgebra booleana digital. Equivalencia de las formas booleanas. Teoremas de la álgebra booleana. Operaciones algebraicas. Or exclusivo. XOR. El capítulo 3 presenta los siguientes contenidos. Función booleana. Funciones completamente y no completamente especificadas. El capítulo 4 presenta los siguientes contenidos. General. Relé convencional. Relé biestable. Magnetic latching. Relé con memoria. Definiciones básicas para circuitos con relés. Circuitos lógicos que utilizan relés. El capítulo 5 presenta los siguientes contenidos. Construcción de los mapas. Definiciones y propiedades de las celdas del mapa de Carnot. Procesamiento visual de los mapas de Carnot. El capítulo 6 presenta los siguientes contenidos. Ejemplo. Algoritmo de suma de productos. Ejemplo. Algoritmo de producto de sumas. Antes. Ejemplo.